Bajo las cámaras de Live Break Music, desde Fontana, California, representando al 831, una copa, márquenle, compa Juanito. Te tomé un leño tirando mis problemas, apuntando hacia el cielo, recordando de tus besos y el color que tenía tu pelo. Esa carita bonita la traigo en mi mente de noche y de día, no sé lo que me hiciste si el amor yo no entendía. Me sentía jugador y tenías mis pies a la que yo quería, pero llegaste tú a mi vida y todo eso cambiaría. Una copa, te invité a tomar y con su espejo te deseaba más. No te puedo yo sacar de mi mente aunque el vino me ponga a alucinar. Para mí que esta mujer fue creada en el invierno y no en el cielo, sus besos queman mis labios y su cuerpo me prende en fuego. Provoca locura, tentación y también mis bajos deseos. Y sin duda alguna este invierno me hace sentir en el cielo, una escopada. Y con sus movimientos me excitaba más y más. Es una diablita que solo me busca cuando tiene ganas de jugar. Puros, malos, ratos, viejos.